El movimiento de acá Uruguay 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 ¿Qué empezamos a hacer con esto que tenemos nosotros mismos? CEM, Ducuzú y Ducuzú. De parte de un poco, principalmente CEM, tenemos que ir por allá, tenemos que ir por allá, tenemos que producir unos momentos locales, nuevos procesos. Saber de que todos entendemos que algo no anda bien en nuestra sociedad, que eso no se reduce ni a Montevideo, ni a Rosario, ni a Puerto Alegre, ni a Buenos Aires, sino que hay un proceso humano que está sucediendo y el cual somos parte. Yo cuando me acerco veo a Dendul, por allá por el 2008, creo que al final del 2008 sale, y en febrero ya nos estábamos juntando en el Planetario de Buenos Aires, un grupo de así como ahora, 30 personas que entendían eso, que algo no andaba bien y decían, bueno, ¿qué podemos hacer? Mi idea ahí fue decir cómo hacemos llegar este mensaje que a nosotros tal vez nos llegó, porque tenemos tal vez una educación o nuestro entorno particular nos permite que nos haya llegado a eso y lo podamos haber universalizado y darnos cuenta de que era para todos, que no es algo que se reduce a Nueva York y a Estados Unidos. gente que convencida de esto, entendiendo de que algo hay que empezar a hacer, aporta desde lo que quiere básicamente, lo que disfruta siempre.